qué tal chicos buenos días cómo les va bueno bienvenidos a la asignatura de economía y política forestal esta asignatura tiene la particularidad que de alguna manera sintetiza mucho de las cosas que venimos viendo vamos a ver más adelante cuando vayamos viendo la presentación de esta asignatura las cosas en las cuales ustedes van a poder afianzar digamos todo lo que se ha venido viendo durante todos estos años en la carrera de ingeniería forestal la asignatura está dictada por mí que soy el profesor y el sarmiento de la cátedra de economía nos acompaña también gabriela cardona que jtp de la misma asignatura de la misma cátedra es un equipo bastante amplio también está rocío sánchez udalde es licenciada en economía y ella nos va a dar un perfil un poco más economista y más formal de la cuestión y nosotros aportamos la parte más forestal y también está jorge garcía que es becario de conicet que en este momento también está haciendo investigaciones que hacen mucho aporte a esta asignatura de economía y política forestal bueno vamos a tener un encuentro donde nos vamos a poder ver digamos esto es una grabación pero para que esto queda pero en el encuentro en el que nos hemos visto porque lo van a ver después vamos a aclarar más sobre los detalles que tienen que ver con el dictado de la asignatura vamos a comenzar ahora con una presentación de lo que sería la primera parte digamos de la de la materia y este vídeo va a servir como respaldo digamos para que después cuando ustedes quieran repasar un poco tengan la posibilidad de ver lo que hemos conversado en el encuentro dentro de lo que es la economía y políticas forestal vamos a hacer una breve introducción en este vídeo que no creo que dure mucho tiempo pero si va a servirnos como les decía como respaldo la economía déjenme que le dé ok a esto está bien esta materia corresponde a lo que es el plan de estudio del año 2003 como ustedes ven la carrera de ingeniería forestal tiene varias áreas temáticas por un lado la de ciencias básicas que ya seguramente la han cursado todos ustedes otra que es la biológica y de medio ambiente otra que es la silvicultura y manejo que ya es más específica cuando vamos bajando en el esquema este y luego tenemos una que es socioeconómica y otra tecnológica en la tecnológica se ve todo lo que es la parte de industria de la madera en lo que es silvicultura y manejo como su nombre lo indica es ya directamente la aplicación del manejo del bosque o de las plantas las plantaciones con determinados fines y uno de esos fines es la parte social y económica y dentro de esta área se encuentra nuestra asignatura que sería economía y política forestal esa materia está insertada en el plan de estudios en el año cuarto ustedes ven aquí en el cuarto año tenemos economía y política forestal por lo tanto para poder acceder a esa materia tenemos que tener aprobada o al menos regularizada fundamentos de economía y administración para poder cursar economía y política hay que tener cursada y aprobada o regular fundamentos de economía y administración y a la vez también silvicultura 2 que se digita en el primer módulo del cuarto año nosotros ahora estamos en el segundo módulo del cuarto año esta materia a la vez da insumos para que después sea aplicada en la protección forestal que es una materia también muy importante aprovechamiento forestal que es otra asignatura que tiene que ver con la parte de la corta digamos de los recursos, la obtención de los recursos forestales y la otra que es la ordenación forestal que la van a ver más para adelante también estas materias son las que necesitan de lo que nosotros en economía forestal le vamos a transmitir como conocimiento cuáles son los objetivos de la asignatura dos objetivos bien grandes aplicar principios económicos en la producción, manejo y conservación de los recursos forestales nosotros en las materias anteriores hemos visto algunos principios económicos hemos visto costo, producción, oferta, demanda, todas esas cuestiones, macroeconomía bueno ahora eso lo vamos a aplicar directamente en lo que es la producción, manejo y conservación de los recursos forestales otro objetivo importante es conocer las herramientas técnicas que fundamentan la definición de políticas y el diseño de normas legales para el sector forestal qué significan las herramientas técnicas vamos a ver qué otras cosas nos provee la economía que no las vemos en la materia que hemos visto anteriormente sino que vamos a incorporar aquí nuevas herramientas que me van a ayudar a definir por un lado políticas que pueden ser técnicas o también cuestiones legales que tengan que ver todo con el sector forestal como objetivos específicos tenemos primero adquirir la capacidad para lograr estimar o calcular o obtener los costos que origina una actividad forestal productiva nosotros ya a punto de recibirnos nos vamos a convertir en personas necesarias para las empresas y en las empresas qué es lo que buscan obviamente maximizar sus beneficios como hemos visto en la materia anterior pero también minimizar costos y en ese sentido de minimizar costos está la capacidad que nosotros tenemos que o la que vamos a adquirir de cómo obtener esos costos cuando nosotros sepamos cómo obtener esos costos podemos modificar ciertas cosas que nos harán que los costos disminuyen conocer y aplicar los métodos de valoración del suelo y del vuelo forestal porque aquí tenemos dos cuestiones ustedes saben que para tener la plantación en pie o el bosque en pie se falta el suelo y ese suelo tiene un valor es vamos a aprender a encontrar ese valor económico del suelo y también el valor del vuelo por lo tanto el vuelo que sería el bosque propiamente dicho las plantas eso también tienen este un valor en función de si nosotros estamos queriendo vender un campo comprar un campo hacer una tasación calcular daños por incendios etcétera también vamos a adquirir capacidad para formular evaluar y seleccionar inversiones forestales y foresto industrial esto vamos a en este punto vamos a ver qué es una inversión que es un proyecto cómo hacemos para formularlo ese proyecto de manera que tenga buena capacidad de éxito y ese éxito va a estar en función de la evaluación que nosotros hagamos siguiendo algunos criterios indicadores que lo vamos a ver a lo largo de la atleta también como objetivos específicos vamos a conocer y aplicar los diferentes métodos para determinar el turno forestal óptimo turno forestal óptimo les adelanto sería el momento indicado para hacer una extracción de madera sea total a la raza o un volumen determinado que haya crecido también nos va a servir como objetivo conocer las características y los flujos más importantes del comercio en el mercado nacional e internacional de productos forestales nosotros no solamente vamos a trabajar aprender y trabajar para producir localmente para santiago sino también porque no en algún momento algún producto que puede ser carbono que puede ser madera en rollo si nos toca trabajar en otro sitio que tengamos que exportar es necesario tener un conocimiento mínimo de lo que es el comercio mercado nacional el mercado nacional e internacional de los productos forestales también vamos a adquirir algunos conocimientos para poder participar en la formulación de una política para el sector y también que está muy relacionada a la política la legislación es decir que ustedes saben que hace unos tiempos unos años atrás se ha generado una ley que ahora en estos momentos y cada tanto se la va modificando y esas leyes tienen que ver para conservación o para inversiones de bosques en Argentina esas leyes tienen que ver que con esos cambios de las leyes y con los cambios de la situación actual se van modificando unas a otras es decir las leyes hacen modificar las conductas y las conductas permiten también modificar las leyes y eso se enmarca dentro que es una política entonces nosotros podemos tener herramientas como para algún día cuando se esté modificando alguna política o una legislación podamos hacer aportes en base al conocimiento que tenemos de lo que vamos a ver en esta asignatura otros objetivos que no necesariamente son secundarios pero sí permiten que podamos reconocer la importancia que tiene la economía forestal en la formación profesional yo les he dicho que en esta materia vamos a tratar de sintetizar muchos objetivos muchos conocimientos que hemos adquirido pero lo que vamos a tratar es ver también de destacar la importancia que tiene la parte económica en la formación profesional un ingeniero forestal que sea contratado por una empresa y no tenga el conocimiento de cómo calcular un costo de cómo analizar una inversión no creo que sea demasiado importante para la empresa a no ser que tenga alguna herramienta muy importante y que sea específicamente necesaria para la empresa pero forma parte de la formación complementaria digamos del ingeniero forestal también vamos a tratar de desarrollar el sentido crítico y capacidad para efectuar razonamientos sólidos tomas de decisiones porque cuando seamos ingenieros forestales y una empresa decide hacer una gran inversión un cambio de quizás de la línea de producciones o de lo que el objetivo de producción de esa empresa nos va a consultar a nosotros que somos ingenieros entonces un razonamiento que aquí lo denominamos como sólido pero un razonamiento importante tiene mucho que ver con un sentido crítico y obviamente no podemos estar capacitados para que en función de ese sentido podamos y de ese razonamiento tomar una decisión correcta para la empresa y para nosotros promover actitudes de responsabilidad es otro de los objetivos porque también vamos a tener en algún momento que estar con gente trabajando con compañeros, con colegas o con gente a cargo o también teniendo jefes que nos estén dando instrucciones de lo que tenemos que hacer entonces hay actitudes que tienen que ver con las responsabilidades vamos a promoverlas desde esta asignatura vamos a desarrollar el espíritu cooperativo y también de participación como les digo en el punto anterior trabajamos en equipo y vamos a aprender cómo trabajar y comparar nuestras ideas con las de nuestros compañeros de manera de desarrollar también la capacidad de poder participar en un trabajo de una decisión y obviamente también en la medida que se pueda fomentar la claridad en la expresión oral y escrita dado que vamos a como les digo en esta oportunidad esta clase digamos está armada de manera virtual también tratar de hacer algún encuentro en el cual ustedes puedan desde alguna manera con una expresión oral y otro lado por una expresión escrita manifestar lo que han aprendido o sea a modo de seminarios cuáles son los núcleos temáticos de la asignatura están en el programa pueden acceder y verlo pero básicamente los núcleos más importantes que vamos a ver son la parte de costos y rendimientos de la empresa forestal vamos a ver ya de qué se trata eso vamos a ver también valoración forestal vamos a ver evaluación de proyectos forestales la determinación de turno forestal óptimo toda la cuestión con el mercado de productos forestales y una parte de política de legislación forestal todos esos son digamos los núcleos más importantes que tenemos en la asignatura cómo la vamos a encarar para estudiar esta materia tiene dos vertientes por un lado la parte interna que podría ser el manejo de una empresa y por otro lado lo que tiene que ver con la nuestra actividad ubicada en el sector forestal de la actividad forestal entonces una empresa a su vez tendrá internamente que analizar sus rendimientos y costos que eso le permitirá permanentemente actuar en su propia planificación de los objetivos en base a sus planes a sus metas esos rendimientos y esos costos son permanentemente analizados que mejoran la planificación luego con ese plan o con esa planificación obviamente habrá que ver cuál es el objetivo a lo que se persigue con esta que es lo que busca esta empresa por un lado puede ser quizás optimizar o maximizar beneficios para eso analizaremos lo que sería un proyecto de inversión que si lo hacemos es porque queremos obtener un producto y eso lo vamos a determinar con el turno óptimo y por otro lado también en la planificación por otra de las vertientes tenemos que tener una cuestión relacionada con la valoración de lo que nosotros tenemos como recurso sea el recurso suelo el recurso vuelo el recurso bosque en general entonces eso es por un lado interno orientado a lo que es la empresa y por otro lado en la parte externa de la empresa vendría a ser ya el sector entonces en el sector vamos a mirar un poco qué hay sobre mercados forestales locales y nacionales e internacionales para ver también las cuestiones de los precios de los productos y en función de eso ver qué objetivo de planificación tendríamos que tener y para qué planificaríamos digamos si es para obtener el turno óptimo para obtener un volumen de madera determinado o un producto en particular todo eso lo definiremos cuando veamos el turno porque en función del producto que queramos obtener será el turno que vamos a aplicar y por otro lado cómo se inserta nuestra actividad dentro del sector o en el ámbito de la política de la cuestión forestal entonces si nuestra actividad es privada tenemos que ver cuáles son las herramientas de la política que nos ayudan o que quizás nos frenan un poco para nuestros objetivos en el marco de una legislación que ya está escrita para la parte forestal la bibliografía que vamos a manejar en esta asignatura está compuesta por varios libros que tienen que ver por un lado evaluaciones de proyectos libros específicos de evaluaciones de proyectos vamos a ver cuestiones que tienen que ver con costos forestales hay un libro de la profesora Marta Coronel profesora de la cátedra que ya está jubilada de cómo calcular esos costos forestales luego tenemos algunos libros que son clásicos como por ejemplo forest management o libros de Frank que son introducción al cálculo de costos agropecuarios y otros de Frank un poco más actualizados que tienen que ver con también lo que es la empresa la optimización de la empresa con herramientas como programación lineal también tenemos libros internacionales que nos ayudan también a mejorar esto como por ejemplo costos agrarios y sus aplicaciones hay libros de economía florestal libros de Brasil hay libros locales libros también como por ejemplo de economía solamente estos como están por orden alfabético no están agrupados por áreas pero tenemos libros por ejemplo el de Romero sobre economía de recursos ambientales y naturales otros que son el de Kreisch de 1999 del programa Lindo que es para programación lineal y libros de economía florestal clásicos como Spadel que tienen cuestiones que no han variado en el tiempo sino que son principios y se mantienen durante décadas de lo que son las herramientas para el manejo de los bosques con criterios con el criterio de la economía bueno vamos a empezar en esta parte en lo que respecta a precisamente economía que ya lo hemos visto varias veces en otras asignaturas vendría a ser el estudio de la forma en que la sociedad decide qué producir cómo producir y para quién producir la cuestión es que esto se hace siempre con recursos escasos es decir que si nosotros tuviéramos recursos en abundancia no nos interesaría qué, cómo y para qué producir porque todo el mundo tendría acceso a esos recursos pero la cuestión es que los recursos aquí son escasos es decir que son pocos y entonces hay que decidir qué es lo que vamos a producir nosotros tenemos un bosque en donde tenemos este solamente madera digamos árboles podemos decir qué vamos a tratar de producir qué destino tendrá lo que vamos a hacer y por qué tenemos otros recursos escasos siguiendo con esto vemos que este a ver qué pasa aquí la economía forestal ya dentro de lo que es el ámbito de la economía es la rama de la economía aplicada que estudia los problemas económicos específicamente de la actividad forestal entonces ahí nosotros este vamos a hacer hincapié precisamente dentro de lo que es la economía general la economía específicamente de nuestra actividad forestal esa economía forestal brinda las bases teóricas que serían el método y las herramientas de análisis y por otro lado da un marco de referencia que esto tiene que ver con el ámbito y la materia objeto de estudio la economía forestal por un lado trata de compatibilizar o compatibiliza los principios biológicos los principios técnicos de silvicultura y manejo y fundamentos económicos entonces un mix de todas estas cuestiones estos principios y fundamentos dan forma a lo que sería la economía forestal o sea que nosotros aplicamos fundamentos técnicos respetando los principios biológicos y manejándonos y basándonos en los principios técnicos de silvicultura y manejo para poder obtener los beneficios que nosotros pretendemos la economía forestal está muy ligada con lo que es la ordenación de montes la ordenación de montes es la aplicación de los métodos empresariales y principios técnicos forestales a la gestión de los recursos forestales por lo tanto ordenar un monte que esto lo van a ver en otra asignatura vendría a ser como organizarlo o manejarlo de acuerdo a lo que nosotros creemos que nos interesa que está basado en leyes económicas sin infringir las leyes biológicas que revela la silvicultura qué objetivos clásicos tiene la ordenación la persistencia por un lado la rentabilidad y el máximo rendimiento esa persistencia implica que el vuelo siempre esté permanentemente ocupando el suelo la rentabilidad supone una previsión de rentas anuales es decir ganancias ingresos siempre pronosticadas con anticipación y el máximo rendimiento habla más que nada de la cantidad de utilidades a obtener es decir volúmenes de madera crecimiento medido en metros cúbicos por hectáreo toneladas que es lo que se quiere obtener del bosque la ordenación se ha modernizado en algunos aspectos y los nuevos objetivos que tenemos en la misma ya hacen referencia a la estabilidad al rendimiento sostenido y al máximo de utilidades del uso múltiple del bosque es decir que aquí lo que es antes es la persistencia que se denomina estabilidad que no sólo asegura que el suelo esté siempre cubierto sino que además ese bosque o ese suelo no se esté degradando y no haya agotamiento del mismo un rendimiento sostenido implica que el capital suelo tiene que permanecer inalterable es decir no se degrade cumpliendo el precepto anterior y que garantice un rendimiento permanente si a largo plazo también la visión se extiende al conjunto de beneficios directos e indirectos es decir no solamente vemos la producción de madera sino también servicios ambientales que luego puedan dar y luego el máximo de utilidad del uso múltiple del bosque en donde hablamos de todas las utilidades que el bosque puede utilizar tratar de maximizar eso sí entonces aquí estamos hablando de un papel múltiple del bosque y sería la de protección por un lado producción en el otro y recreación en un tercer lugar entonces aquí tenemos las tres descripciones el papel protector del bosque de cuidar no solamente el medio físico suelo y agua sino también el medio biológico a partir de ese papel protector tenemos que tratar de compatibilizar con un papel productor para que nosotros podamos obtener bienes y servicios como alimentos, jugos, hongos, pastos, etc. y uno de los servicios recreativos que vendría a ser el uso social es uno de los servicios que aquí lo vamos a analizar hay otros más que no los analizamos directamente en esta asignatura bueno hasta aquí llegamos entonces con la primera parte de la materia de economía y política forestal vamos a ver vamos a ver vamos a ver